Este es un 2011 Honda Pilot. Este crossover tiene una transmisión automática de 5 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y la mayor seguridad y control de tracción 4x4. Sus características principales incluyen radio del satélite XM, una suspensión trasera Multilink, un diferencial de derrape limitado, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también un asiento de conductor con ajuste eléctrico, rejillas de ventilación del calentador para los pasajeros del asiento trasero, un sistema de sonido de primera calidad, bolsas de aire laterales de cortina traseras, anclaje de asiento infantil, un sistema de aceleración electrónica, rejilla para equipaje, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido, un enganche de remolque. Y este vehículo tiene menos de 43,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.